Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómplenlo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Bienvenidos a una nueva edición de Maeda Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Usted nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, por las redes sociales de Canal B, por la página web de Canal B, por las aplicaciones de Canal B. Salimos en simultáneo por las redes sociales de Diario Expreso. Los domingos, esta entrevista y todos los programas de Maeda Talks, usted los puede escuchar a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y además, usted puede seguir toda la programación de Canal B, que tenemos 22 programas a la semana. Usted puede seguir toda la programación a través de una extensa red de cable operadores en Lima, con un cable cable de Maggio, Tarlán, WinTV, etc. Y también en provincias. Estamos en todas partes del Perú. 24 horas de programación de Canal B. La B es, depende de cómo usted quiere verla. La B de la batalla. La B de las bienaventuranzas. La B de bueno. La B de baella. O la B que mejor prefiera. Pero, sea como fuere, estamos siempre aquí para poder entregarle contenido diverso. Hoy día, vamos a tener una entrevista de fondo, que será a las más o menos 7 y 10 de la noche aproximadamente. Vamos a conversar con Morgan Quiero. Él es el ministro de Educación del gobierno de la señora Dina Boluarte. Así que vamos a conversar con él en torno a, bueno, cuáles son las posiciones políticas diversas que tiene el gobierno de la señora Dina Boluarte respecto a varios temas de coyuntura muy delicados. Si es, como ven, la situación de inestabilidad política. Como aprecia lo que está sucediendo en el Congreso de la República. ¿Qué pasa con los fiscales? Hay una guerra ahí. ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Qué pasa con la lentitud del Estado? ¿Qué pasa con la manera como se ve el gobierno desde dentro? ¿Quiénes son los enemigos en este momento del gobierno del Estado? Y bueno, y también vamos a conversar, por cierto, sobre el sector de la educación, sobre la cartera del ministro Quiero. Vamos a preguntarle muchas cosas que estamos seguros. Ustedes también están interesados en saber. Ahora, hay varios temas adicionales que conversar hoy, pero solamente para pasarles un poquito a lo que ha sido el día de hoy en el canal. Hemos tenido más temprano en Clave Familia con Daniel Armas y Magna Núñez como invitada, una voz diferente. Una joven activista que ha estado conversando con Daniel Armas. Les recomiendo mucho este programa que se pasó más temprano. También ha estado el programa de nuestra querida Betsy Cortejana y ha estado conversando con Franco Segura sobre el Perú católico en Familia con Voz. Estuvo también con nosotros en los cienes más temprano para hablar sobre el vandalismo que pide el Estado otorga. Así estamos. Todo un tema importante sobre la forma como el vandalismo es no controlado. Pero están las herramientas para poder controlarlo y estas, lamentablemente, no se usan. Inclusive, en el caso de Sionis es muy interesante. Sionis ha constituido, porque la operación de Sionis donde él trabaja, se desemboca o desempeña su papel profesional, está en la zona de Ica. Y usted sabe, bueno, que la zona de Ica es una zona de paros permanentes. Hay una parte de, digamos, el tramo que se cruza ahí tal que tiene permanentes piquetes y bloqueos. Cuando menos uno se imagina, pero ya se tienen identificados. Entonces, hizo él una asociación civil que lo que ha hecho es fotografiar, documentar y hacer trabajo en la fiscalía para que la fiscalía pueda denunciar a cada uno de los revoltosos, delincuentes y terroristas que están en esas vías. Les entregan esto con fotografía, con DNI y con todo lo que se necesita para que se dice la administración fiscal. La carpeta fiscal avanza. ¿Y quién cree usted que está al otro lado como abogado defensor? Los abogados de IDL. Así es. Así es. Escucha bien. Los abogados de IDL defienden a todas estas personas que bloquean las calles, que irrumpen de manera irresponsable bloqueando las vías de acceso y que ponen en riesgo la vida de las personas que quieren trasladarse porque van a un médico o van a ver a su familia o se trasladan de un o otro del país y pasan por Ica. Entonces, aquí nos enfrentamos frente a un hecho concreto que es esto que estamos apreciando. O sea, si Onis hace un esfuerzo, entrega información, pero se enfrenta a la fiscalía a un dejable de abogados. Increíble, ¿no? Pero cierto. Bien. Y también ha estado con nosotros hoy Oscar de Serra hablando sobre Petro Perú. Bueno, ¿hasta cuándo? No, porque esto de Petro Perú es un asunto que no tiene salida, no tiene fin. El Estado, nosotros, usted, todos, estamos pagando y seguimos pagando ineficiencias. La pregunta es, ¿cómo salimos de esas ineficiencias? ¿Qué pasa con Petro Perú? ¿Qué podemos hacer con Petro Perú? Bueno, de esto ya lo hemos hablado in extenso, ¿no? Hay un libro que tengo acá justamente, miren, este libro lo escribió Carlos Paredes Lanata, conocido como Guayo. Se llama... Ahí está. La tragedia de las empresas sin dueños. El caso de Petro Perú, ¿no? Carlos Paredes ha sido presidente del directorio durante una época, varias veces, hasta que le grabaron una conversación donde decía algo sobre la milita economía y terminó por renunciar. Pero este libro de Carlos Paredes es un libro estupendo, excelente, excelente, el libro, explica cómo esta compañía, como tantas otras, pero esta estatal, es del Estado, pero es de todos. Entonces, no hay forma en que podamos, digamos, hacer una accountability, pedirle gestión, exigirle resultados, revisar los KPIs. Nada, es simplemente dinero que entra y que se gasta prácticamente de una manera voluntaria por los gerentes, por los directores, por las personas que no tienen control de nadie porque es un mundo de autónomos. Entre ellos se protege, ¿no? Tienen suelos estupendos, tienen beneficios que no tiene nadie en el Perú y, lamentablemente, ahí como en otros lugares, ya se ha producido, pues, un desarrollo de relaciones y vinculaciones que hace que familiares y amigos y demás estén relacionados y contratados en todos los niveles. Impresionante, bueno, eso es Petro Perú, ¿no? De todas las cosas más. Bien, ahora, digamos que la noticia más importante de hoy día pasa porque el Pleno rechazó, en efecto, las vacancias que se presentaron, hubo tres y las tres fueron rechazadas, no se admitieron los votos para poder pasar a debatirse. Ahí terminó el incidente. Esto fortalece ahí, no volvarte. Bueno, ha pasado este trance, complicado, pero creo que hay que, digamos, explicar un poco más este asunto, ¿no? No es si es que se dan o no los votos porque el tema de la vacancia o no vacancia no resuelve el problema de la crisis porque en el país, en realidad es solamente un componente. Pero, en el fondo, lo que existe aquí es un Estado que no logra encontrar un rumbo de estabilidad que nos permita a todos dedicarnos a producir, a trabajar, a enfocarnos en ser felices y que el Estado nos ayude en ese sueño. Aquí no se produce esa situación. Estamos frente, en primer lugar, a una, digamos, película de terror, porque hay que decirlo así, la película de terror es la que experimenta la Fiscalía. Porque la Fiscalía, en este momento, se ha convertido en una batalla campal entre facciones diversas que quieren reinventar el derecho de los procedimientos para tratar de saciar sus intereses y su sed de poder. Eso es lo que vemos en este momento y estamos en una situación de indefensión social que comentábamos nosotros, pero que yo le reitero. Usted que ve este programa está en las manos de un fiscal. No, a revés. Está en las manos de cualquiera. Si usted cree que existe, digamos, el peligro de que le roben el celular, lo agarren en la calle para agotarlo, la ropa a la rueda del vehículo, y que alguna mafia lo venda a increpar o a terrorizar, hay otra que camina, de cuello y corbata. Porque en este momento, a usted, con su fotografía, le hablan un fake news, una mentira, que publican en cualquier portal que está disponible en el mundo de, digamos, el periodismo digital. Como es un hecho público, pues, se han publicado ya en un portal, la fiscalía toma esa publicación, abre la carpeta con su nombre y su DNI, y lo van a buscar, y lo empiezan a investigar, o lo van a incorporar como algo más, ¿no? Presunto, seguramente, miembro de una red criminal. Y lo van a detener, o lo van a embargar. Mientras usted se defiende de las mentiras, ya pasó tres meses, seis meses, un año, dos o tres. En el camino ya fue usted destruido. Su imagen apareció en todos los medios y ha sido liquidado. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en la Fiscalía General del Ministerio Público. Ese es el problema que tenemos. Estamos en medio de una batalla, y los ciudadanos, como no se ocurren, con usted como yo, estamos mirando una situación anómala, de enorme perjuicio para el país. Porque si hay algo que en este momento genera, la palabra es preocupación, miedo, y, por supuesto, desconfianza para todos, es eso. ¿Usted cree que vamos a poder invertir en un país donde eso puede pasar? ¿Usted cree que le puede decir a alguien, ven y traes tu plata? ¿No? Estamos realmente frente a un hecho de extrema, extrema gravedad que hay que resolver, hay que resolver. Y parte de esto es justamente lo que hemos venido comentando. Déjenme poner esta entrevista cortita a Jorge Castillo, después escuchemos al doctor Blumen, después al doctor Quiroga, tres abogados que hablan explicando lo mismo que ha ocurrido con este caso del doctor Checkley, ¿no es cierto? Porque ahora resulta que la fiscal que está generando una investigación, no se sabe bien de qué forma, ahora quiere incorporar al juez que va a definir lo de la doctora Patricia Benavides, porque dentro de unos días más, Patricia Benavides va a quedar, diríamos, nuevamente al mando de la Fiscalía de la Nación, porque ya pasaron los 100 meses de suspensión y no hay ninguna otra razón, pero ya le han armado, ¿no es cierto?, un expediente para denunciarla y para que se suspenda por 36 meses. El juez que va a resolver eso, resolvería eso, es Checkley, y a Checkley lo están metiendo en una otra acusación para sacar a Checkley y poner a otro juez para que le den la razón, o sea, ya los, digamos, procedimientos están en este momento absolutamente banalizados, prostituidos. Ahora, el derecho se ha convertido en una cacería, en una, digamos, selva, en un campo de batalla donde cualquier cosa puede ocurrir, cualquiera puede ser en este momento detenido y metido preso depende de donde te encuentres en esta discusión. Y eso, señores, es a lo que yo creo, y usted recuerde, no le ocurrió antes, pero tiene y es en extremo grave. No importa lo que seas y lo que hagas, es simplemente si tú amenazas al poder de este grupo de personas en la fiscalía, vas a ser pasible de ser detenido o metido preso bajo cualquier mentira, bajo cualquier mentira, van a encontrar que tenías una llamada telefónica, que tuviste una fotografía con una persona, que comentaste algo acá, que te han dicho una mentira sobre algo que tú has hecho y van a coger eso y te van a empezar a persiguir o a meter preso. Eso es lo que está pasando. ¿Qué cosa ha hecho al respecto Jorge El Castillo? A ver, escuchemos, por favor. El abogado el que hizo esta sugerencia, inclusive hasta la puso en su Twitter, y la doctora Espinoza evidentemente está recogiendo eso, yo no estoy inventando nada, son datos de la realidad. Entonces, ahora, ¿por qué no procede? Porque la exigencia para una medida de esta naturaleza es que haya una suficiencia de pruebas y la suficiencia de pruebas corresponde a la segunda etapa del proceso, que se llama la etapa preparatoria. Yo no soy experto en la materia penal, estoy tratando de resumir algunos conceptos que obviamente como abogado tengo que conocer. Estamos en la etapa preliminar, no estamos en la etapa preparatoria. Si estuvimos en la etapa preparatoria, quizás podría solicitarlo, pero la etapa preliminar no tiene ninguna posibilidad de éxito, no corresponde, es una cosa prematura, fuera de lugar, y además, le repito, la misma doctora Espinoza hace un par de meses, me parece, dijo que esas pruebas eran incipientes, esa es la palabra que ella utilizó. Bueno, ha avanzado su investigación y ahora ella cree que son suficientes, pero el juez Checkley, que es el mismo que debe resolver esta incidencia, le acaba de decir a la misma fiscal Espinoza, en base a las mismas pruebas, porque no hay otras nuevas, que esas pruebas no son suficientes para impedir la salida del país. Así que si no son suficientes para impedir la salida, menos van a ser suficientes para suspender las 36 meses, lo cual sería pues un abuso. Ahora, por supuesto, que el doctor Espinoza no se quede cruzado de brazos porque sabe que va a perder. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Lo recusa al juez Checkley, ¿no? Lo recusa. ¿Por qué lo recusa? Porque no le dio gusto en su petición anterior, ella quiere un juez a su medida, así quiere manejar la justicia. Yo les quiero poner dos ejemplos muy importantes. El ejemplo del juez Carguancho ha sido recusado en diversas causas infinidad de veces, no ha procedido una sola vez. El juez Chávez Tamariz, cuya esposa es fiscal integrante del equipo de Bela Barba, igualmente ha sido recusado varias veces, no ha procedido una sola vez. ¿Quién lo defiende? El sector cadeado, lo defiende a muerte, pero ahora todos contra Checkley, ¿no? ¿Por qué? Porque no les dio la razón al tema de impedimento de salida del país. El juez Checkley nos negó la tutela de estos recusos. Después nos dio la razón el impedimento de salida. Y ahora le presentan una barbaridad. ¿Y la recusación del juez Checkley podría dilatar, hacerla más larga, complicar este pedido que está haciendo la fiscal suprema de la espinosa? Por supuesto, no podría Checkley resolver mientras no se resuelva la recusación que inclusive cualquiera que fuera en sentido es apelable. Si es que esta gente ha reaccionado con una mala decisión tarde y yo los veo desesperados, puede ser la palabra, desesperados, le tienen pánico a que Patricia Benavides pueda volver a la Fiscalía de la Nación. Entonces, todo vale. Todo vale. O sea, en los 20 días que faltan ya me imagino que más cosas sacaran. Realmente es impresionante la odiosidad con la que un sector politizado se maneja en este tema. Sí, es un punto de vista muy importante el que dice también a continuación el doctor Quiroga. Escuchemos, por favor. De una manera yendo contra la Constitución respecto al derecho de los aforados y están pidiendo su suspensión a pesar de que no tiene la Fiscalía la autorización del Congreso para juzgarla y poder juzgarla la autorización para juzgarla. Entonces, están tomando medidas judiciales que no están aprobadas por el Congreso. ¿Y cómo puede pasar eso? Por la prepotencia, por la guerra civil en la que estamos, por el lawfare que existe hoy día, porque finalmente es el que puede, puede o el todo vale. Pero claramente la Constitución dice a los aforados se les juzga lo que el Congreso... ¿Este asunto también va a llegar al Tribunal Constitucional entonces? No, no, eso tendría que prestar una denuncia al Congreso y hay una denuncia y el Congreso autorizarla y si no lo autoriza se archiva. No, pero el asunto, el hecho de que estén procediendo hacia la suspensión sin autorización del Congreso supone faltar a la Constitución. Claro, podría llegar... Por eso digo que puede llegar al Tribunal Constitucional. Podría llegar al Tribunal Constitucional, pero en el camino de repente ya la suspendieron por tres años. Como no fue suficiente la suspensión de seis meses de la Junta, como ya se vence el plazo, entonces lo que yo sostuve en una entrevista la vez pasada, vamos fabricando reglas en el camino. Entonces, claro, la gente cree que se hace justicia o se hace patria de esa manera y lo que está haciendo es desmontar el sistema institucional. Tenemos un sistema que es así, que lo utilizamos cuando nos gusta o nos conviene, pero cuando no nos gusta o no nos conviene, vamos inventando reglas. Y claramente el pedido de la Fiscal Espinosa es inconstitucional, clarísimamente. En realidad, el mundo cabía, porque hay que llamarlo así, este grupo de personas que considera que lo que ellos así dicen es lo que debe, digamos, regir el destino de todos los peruanos, está haciendo justamente lo que dice de una forma Jorge el Castillo, abogado de Patricio de David Davides, cuando, como ya ve lo que va a venir, está buscando la manera de recusar al juez Checle para prever que él sea la persona que pueda derivir finalmente un hecho que es a todas luces inclusive ilegal, como dice el doctor Quiroga, porque la señora Benavides es desaforada y por lo tanto no cabe en este momento el proceso ningún tipo de pedido de 36 meses adicionales, no cabe. O sea, ella debería asumir la Fiscalía de la Nación el 6 o 7 de junio de manera inubitable, pero estamos viendo simplemente una especie de histeria, histeria. ¿Qué más sobre este tema se ha dicho? Escuchemos al doctor Ernesto Orle, por favor. Reserva y preocupación porque pareciera que hay un doble criterio, ¿no? Como bien señala el doctor Jorge del Castillo, no se cuestionaba antes a el doctor Keckling, pero precisamente cuando él deniega el pedido de impedimento de salida del país, pareciera que eso hace cambiar al Ministerio Público y ahora es cuestionado. Me parece que no es muy coherente, ¿no? ¿Qué le parece a usted de este pedido, esta solicitud que se ha hecho de suspender a la señora Patricia Benavides por 36 meses? ¿Viene una audiencia por este caso? Mire, yo creo que esa solicitud es improcedente, primero porque si se trata de medidas contra una fiscal de la Nación, tendríamos la posibilidad o de la Junta Nacional de Justicia o siendo un funcionario aforado de que el Congreso de la República en un procedimiento de acusación constitucional pueda optar por una medida de esta naturaleza. Y el caso se complica más porque la doctora Benavides está sujeta a una investigación preliminar. Todavía no hay un proceso realmente instaurado y en esta etapa no cabe ese tipo de medidas por lo que yo creo que ese pedido es improcedente. Eso es lo que es obvio. Es improcedente. ¿Termina el tema ahí? ¿No? Porque podría ser que efectivamente no termine ahí y lo que veamos sea algún tipo de jugada nueva. ¿No? Porque el mundo caviar como siempre lo recuerda o el cáncer caviar como siempre lo recuerda el doctor Blum tiene la capacidad para poder reinventar el derecho de una manera impresionante. O sea, la sentencia dice esto, no, vamos a apelarla, apelaste, no, ya te dijeron que no, regresamos. Y se la pasan dando vueltas a las cosas, sino, ¿cómo se entiende que Soledad Ablos ha regresado? O pretende regresar. O sea, esto es algo realmente como un cáncer, es infinito, no tiene forma de ser detenido. Increíble, ¿no? Acá está comunicado de la fiscalía, déjenme hacer un pequeño vídeo, ahí está, donde ellos explican lo que están haciendo. Entonces, la fiscalía, que es la que está a cargo de la autora Delia, Milano Cespinoza, Valenzuela, dice lo siguiente, que en el trámite de la investigación seguida, la carpeta número tal se dispuso incorporar a la investigación prehabilitar en calidad de investigador a Juan Carlos Checrizoria. Al juez lo han metido en la carpeta de la señora Benavides. ¿Por qué? Porque le no le, o sea, le permitió que pueda salir ella de viaje si necesitaba. En su condición del juez supongo personal como presunto autor del delito del cohecho pasivo específico en contra de Emma Rosaura Benavides Vargas como presunto investigador al delito contra la administración pública, cohecho activo, etcétera. dice que el señor Checrizoria también habría estado buscando favorecer a la señora Patricia Benavides en el expediente número tal otro. Como consecuencia se ha formulado recusación contra el supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checrizoria con la finalidad de que se aparte del proceso. Claro, quieren que se aparte para que otro juez seguramente dúctil o temeroso tome la decisión que ellos quieren. Esto es ya pues o sea ya no no existe la justicia no existe la justicia ni este el el debido proceso nada uno ya para qué va la universidad estudiar derecho simplemente encargarle a ellos que hagan las cosas ya no hay abogados basta que este grupo de gente interprete las cosas como les parece a ellos según su conveniencia según sus apetitos políticos según sus apetitos personales según sus ojerizas o sus intereses y los demás no vamos lejamos las cosas a estas personas que ellos decían lo que va a pasar con el país con la vida de todos nosotros nuestras propiedades nuestra libertad nuestras familias es imposible es imposible pero eso señores está ocurriendo delante de todos nosotros ¿no es cierto? un grupo de ciudadanos yo soy de paso al día una carta a la OEA para que este no se active la carta democrática como pedía una asociación también de cabinares ¿no? porque hay un grupo de gente que lo que dice es que no que el Perú miren ya no hay democracia no hay estado de derecho etcétera 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 y que por lo tanto tienen que venir los ministros de naciones exteriores a tomar el control del Perú esto ya pues es inconcebible fíjense ustedes por todos lados va la noticia buena Perú registra la inflación más baja entre los principales economías de la región eso está pasando eso está sucediendo ahí está el cuadro vean ustedes Colombia México Chile Brasil Perú la tasa de inflación más baja entre los principales países de la región los últimos 12 veces Perú tiene una inflación más baja la inflación es la manera más digamos directa de restarle dinero a las personas que en general menos tienen acá estamos controlando esa inflación de una manera muy importante que no hay que dejar de ver un tema preocupante si es esto que pasa con el barómetro de las Américas donde se dice que son los dos de cada diez pero bueno se están satisfechos con la democracia bueno miren yo creo que esto es algo para conversarlo pero a ver fíjense usted a ver si se me da la razón este la democracia que es o que se entiende o como se experimenta a través de la forma que yo voy a ejercitar mi derecho a votar porque quiero que gobierne una cantidad de tiempo por delante ese acto democrático mucha gente cree que esa es la democracia ¿no es cierto? pero no necesariamente así pero en general el efecto de eso es el gobierno que se tiene y el desgobierno que se vive y el Estado que no satisface las necesidades de las personas comunes y gobiernos como usted como yo entonces ¿qué es lo que está mal? está mal que el Estado no te dé servicios está mal que el Estado no te permita estar tranquilo está mal que tengas estas grafias por todos lados y si la democracia produce estos gobiernos es evidente que el descontento va a seguir creciendo ahí está déjeme de hacerle un pequeño otra vez y este Perú satisfacción de la democracia 2006-2023 miren ustedes todos los países Perú está acá tiene Uruguay México Brasil Argentina etcétera no están con dos letritas cada uno acá está Perú Perú tiene el 19% todos los peruanos están satisfechos con la democracia una de las cifras más bajas en el continente solo estamos encima de Zulinandia y Haití bueno Haití está destruido Zulinandia pues hay que decir entonces la pregunta es ¿cómo es posible que un país como el nuestro que venimos de regímenes democráticos y de procesos democráticos que han institucionalizado las votaciones las elecciones etcétera estemos viviendo una situación como esta yo tengo una explicación y es que este grupo de personas así es lo que quieren es desestabilizar al país desestabilizar al país de Pedro Castillo y toda la gente que está armado ¿para qué? para pescar a río revuelto aquí lo que se quiere es sacar a la ciudad de Boluarte y yo vuelvo a reiterar la ciudad de Boluarte ha cometido delitos o perdón ha cometido errores los delitos los verá la fiscalía y el poder judicial de la forma como dice la carta magna y los procedimientos pero lo que nos corresponde a nosotros como peruanos creo yo es sostener el proceso político de acuerdo a lo que dice la carta magna y la constitución para que tengamos elecciones y cambios de autoridades de forma democrática en julio del 26 eso es lo que corresponde eso es lo que tenemos que hacer ahora el gobierno tiene que hacer su parte que es trabajar para conseguir generar confianza y la confianza que es lo fundamental para generar estabilidad y por lo tanto inversiones generan trabajo y que generan bienestar solamente se hace con actos claros y en este momento lo que hemos visto de parte de la presidente de Boluarte son una serie de conductas que han generado aún más suspicacia más preocupación y por supuesto mayor desconfianza entonces si la ciudad de Boluarte no corrige el rumbo va a ser bien difícil pero eso que está ocurriendo con la ciudad de Boluarte y digamos los errores que puede estar cometiendo o que ha cometido o que está cometiendo digamos una parte del aspecto político los magnifica también es verdad los medios de comunicación se prenden de un asunto y te lo pasan R con R con R con R tarde, mañana y noche y están dale y dale y dale y dale para que la gente crea y crea y crea y crea que eso es lo único importante señores eso es lo único importante tenemos un millón de temas importantes de que hablar pero no se sigue y se sigue insistiendo en la ciudad conserva ¿para qué? para que se produzcan situaciones como las de estos barómetros que te dicen oye la gente no quiere la democracia no sirve la democracia entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado ahora este todo este asunto pues en el que está la fiscal Barreto con su este equipo especial equipo de ficheres especiales contra la construcción del poder su Eficop ¿cierto? y ha sido el colchado el colchado que está a cargo de este equipo de la libia que ayuda a la señora Barreto todo este asunto el congreso les pide que vayan al congreso les piden los congresistas les dicen oye señora Barreto doctora Barreto ven a explicar qué ha pasado señor colchado ven a ver aquí es lo que ha pasado bueno no les da la gana de ir o sea ellos dicen no yo no voy no me da la gana de ir al congreso ahora yo me pregunto así de fácil la cosa o sea usted es funcionario de una institución del estado y el congreso de la república lo lleva para que vaya a dar un testimonio y usted puede decirme la gana o sea así funcionan las cosas a ver ¿qué dicen por acá mis amigos dónde están a ver escuchemos esto el congreso es acaso la comisión más importante que tiene al menos en el aspecto de control que tiene el poder legislativo que una fiscal provincial como Marita Barreto y un coronel de la policía la ningunen así nos habla de el empoderamiento que sienten estos dos personajes están por encima del congreso de la república de la representación nacional de los que nos representan a todos los peruanos estos dos personajes a quien nadie ha elegido están por encima de los representantes democráticos de los peruanos concentrados en la comisión más importante en cuanto al control que le corresponde al poder legislativo y simplemente ni avisan no van y no pasa nada ese es el poder real que sienten que tienen estos dos personajes que están por encima del congreso de cualquier comisión de cualquier proceso de cualquier medio que pueda cuestionarlos entonces este empoderamiento es nuevamente el mismo error que ya hemos cometido con los fiscales Lava Jato endiosarlos ¿no? volverlos intocables darles un poder incontrastable es un error no corresponde en una democracia hay división de poderes y tiene que haber control de las acciones que se toman sobre todo en comisiones en entidades importantes como el Ministerio Público y en investigaciones tan delicadas como las que tiene Marita Barreto pero no van no les importa y no pasa nada por eso ¿cómo podemos decir que respetamos la ley que trabajamos en el sistema de este el Ministerio Público ¿no? si cuando me llame el Congreso de la República yo como fiscal no voy no me da la data yo como guardón de la policía no me da la data ¿cómo se comprende esto? ¿cómo se acepta eso? ¿cómo podemos respirar un aire de tranquilidad como tenemos esto a ojos y a oídos de todos los peruanos? bien complicado bien bien complicado bien ¿qué pasa con el alcalde de Lima que ha dicho esto lo que son los préstamos el Consejo Fiscal que lo ha criticado por endeudarse o sobreendeudarse y demás a ver escuchemos la situación financiera de la Municipalidad de Lima por un posible sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima yo tengo más de 43 años trabajando no he trabajado en empresas pequeñas he trabajado en empresas de más de 10.000 personas siempre gerenciando si me meto en la Mundo de Lima en plena época de recesión en plena época de terrorismo urbano espantando la inversión en Lima en ese año pasado 2023 aquí he dedicado primero a armar equipos un gerente sin equipo no hace nada ahora tenemos equipos de primer nivel con gerentes con capacidad de poner la meta clara con capacidad de controlar los plazos y la calidad y los montos si se puede trabajar ahora si tenemos una Municipalidad con proyectos y teniendo pues de la foto de menos 300 millones de cajas a tener en este momento una caja superioritaria que supera los 800 millones de solos o sea cuando mostramos eso en noviembre y diciembre a empresas tipo FIG o Standard & Poor's tipo Moody's nos dicen señores ustedes pueden emitir a 20 años sin aval del gobierno porque el aval del gobierno es mentira nunca te lo dan yo he tratado todo el año pasado el día viernes se vuelve a meter otra carta dénnos el aval pues si se hablan tanto no lo dan es mentira sin embargo las clasificadoras nos ponen por encima de la nota que le ponen a Perú a nosotros nos dan doble A que es 18 sobre 20 para el mercado local para el mercado internacional lo ponen triple B más cuando Perú el Standard & Poor's le ha bajado a triple B menos nosotros no mantienen la nota entonces le digo ¿qué alternativa hay? que venga otro alcalde no diga la mesa servida hay un ahorro de 300 millones de soles por año entonces lo lleno pues de toda mi familia los recomendados la gente de su partido los mochazueldos los fantasmas por favor yo prefiero que ese dinero y es lo que ha aprobado el Consejo Metropolitano que ese dinero vaya a inversión estamos justamente solucionando el caos de transporte con el ahorro municipal aquí no nos da un mango estamos trabajando con nuestros propios recursos pero aún así este Consejo Fiscal solamente agenda muy divina es una agenda de refinería talara que se van 1.300 millones porque son parte del problema a un alcalde que quiere trabajar que quiere dejar obras de infraestructura para Lima le cae por caer y a todos los corruptos que han destrozado el Perú nada y claro la crítica está en cuanto se refiere a que le dicen el alcalde ha pedido un préstamo que es demasiado caro debió haber tenido 7% o menos y tienen 10% o 9% está mal muy mal está pésimo sí es un punto a discutir seguramente quienes manejan finanzas tendrán la razón pero hay un costo de oportunidad de hacer las obras y el endeudamiento es justamente hago ahora y pago después la pregunta es si se espera a que la Vale salga del gobierno y puede demorar 6 meses un año o 2 o 3 o no salir nunca por esa diferencia entre 7 y 9% o sea por esos 2% son dos puntos de diferencia voy a esperar en hacer las obras si la ciudad de Lima no da para más ahora si tú me dijeras no mira en realidad esa plata se la van a robar bueno estemos atentos de que no ocurra esto pero cuando se pidió plata o se firmaron arendas ¿no es cierto? el consejo fiscal dijo algo por respecto a lo que estaba haciendo la señora Villarán de la Puente o cuando se han endeudado de tantas obras que al final de cuentas miramos y sospechamos que hubo o que están en investigación porque se robaron un montón de plata nunca dijo nada del consejo fiscal sobre las barbaridades que ha hecho el señor Martín Vizcarra no solamente ¿qué dijo el ministro del interior? me queda poco tiempo ¿no? si en realidad vamos a conversar mejor con nuestro invitado hoy tenemos como invitado al ministro de educación Morgan Kero vamos con la entrevista por favor adelante bien amigos en entrevista de fondo hoy viernes con el ministro de educación Morgan Kero Morgan gracias por acompañarnos muy buenos días Alfonso es un gusto estar aquí en tu programa en este canal y felicitarte por este proyecto y saludar a todo el auditorio también de canal B Morgan vamos a hablar de educación pero antes de educación yo te derrogaría que hagamos un pequeño intervalo para conversar sobre la política actual estamos en un día complejo estamos en un momento complejo de la política nacional y necesitamos respuestas políticas del gobierno tú estás en el ministerio de educación que es un ministerio clave pero estás haciendo o fungiendo la labor de vocero también político del gobierno en algunos momentos para ciertas cosas ¿cómo ves la situación política en el país en este momento? bueno primero que nada agradecerte por ese espacio esta invitación y poder conversar sobre nuestra situación política que no es no es de ahora solamente ya viene de antes yo he mencionado que en estos tiempos estamos viviendo bajo el el acoso y la amenaza de un golpe blando de un golpe de estado no a la vieja usanza Alfonso recordarás con tanques y soldados policías y soldados en las calles sino más bien a través de una campaña sistemática que no solamente es una campaña nacional hay que decirlo también es una campaña que tiene que ver con actores y redes en el contexto geopolítico en el que nos desempeñamos todos y vivimos en el mundo contemporáneo y es una campaña que empieza generando denuncias por corrupción supuestas no corroboradas que generan un manto de sospecha pero en verdad en verdad Alfonso todo esto empezó el 7 de diciembre cuando el señor Castillo dio un golpe de estado del año 22 y el señor Castillo dio un golpe de estado para considerarse como una especie de víctima ser excluido y generar esta ola de violencia que vino inmediatamente después en donde hubo 500 manifestaciones todas ellas violentas a fines del 22 inicios del 23 y generaron una enorme inestabilidad en el país y eso por supuesto golpeó de manera directa a la presidenta constitucional de la república Dina Boluarte ese proceso no hay que desvincularlo de lo que estamos viviendo hoy día entonces se denuncia se socava las bases de la de la legitimidad de los poderes del estado establecidos el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial y se genera una imagen de zafarrancho como si todos los poderes del estado y nuestro estado de derecho estuviera bajo la sospecha de que no es legítimo entonces parece que los congresistas parece que el gobierno nacional parece que el poder judicial no tendría ninguna fuerza ¿Quiénes están como no me había pedido detrás de esta campaña que tú estás señalando? Yo creo que todos podemos identificarlos Alfonso son distintos actores y se apoyan en una dinámica social que en algunos casos se replica y se repite y entonces el ciudadano se siente inhibido de dar una opinión cuando le preguntan ¿cuál es su opinión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Entonces los ciudadanos tienen un poco de temor se sienten inseguros frente a la respuesta y responden que desaprueban al gobierno de la presidenta y eso explica en alguna medida también el bajo nivel de popularidad según algunas de las encuestas que también forman parte de este proceso en el que estamos inmersos y por último se crea un clima de ingobernabilidad o se busca crear un clima de ingobernabilidad ¿en qué temas? En dos temas especialmente en el ámbito de la seguridad pública de la seguridad ciudadana en donde sí en efecto tenemos una situación muy compleja y difícil que debemos de afrontar estamos afrontando y también en el ámbito de la economía y entonces la encuesta de la pobreza hecha por el INEI el 2023 parece vista bajo el manto de una especie de ineficiencia absoluta del gobierno y del estado y por último se va a la fractura institucional se condiciona ese proceso de fractura institucional con estos procesos de vacancia que hoy se están discutiendo son tres procesos de vacancia que han presentado en el congreso y vamos a ver qué resultados tienen ¿quiénes están detrás con nombre y apellido? Bueno son grupos políticos que han dado un zarpazo los que estuvieron con Castillo soportándolo para digamos ver ese golpe con expectativas o en todo caso ¿qué es? ¿la izquierda radical? No yo creo que es mucho más amplio es menos definido ¿por qué? Alfonso porque hoy estamos en un nuevo paradigma político estamos ante el fin del pensamiento único el pensamiento único que construía sus dicotomías en torno a la derecha y a la izquierda como aspectos claramente identificables de la vida política incluso en un país como el Perú con tradiciones políticas muy profundas en donde el APRA jugó un rol en donde los partidos de centro-derecha jugaron un rol como Acción Popular o el PPC en los ochentas por ejemplo que tú recordarás o las izquierdas peruanas se han difuminado y hoy tenemos una gran fragmentación por eso tenemos más de 28 partidos políticos ahora inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones y esa fragmentación ha cambiado todo el juego político entonces hay que repensar esta coyuntura y el abanico es muy amplio va desde una izquierda radical como diríamos antes hasta ciertos sectores que se consideran a sí mismos como de centro pero en el Perú no hay un centro hay mil centros tan complicada y fragmentada es la situación claro pero lo bueno sería que el gobierno sus superadores políticos pudieran identificar quiénes son pero vamos a ver tienes a ONGs tienes a medios de comunicación tienes a unos partidos políticos tienes a unos políticos a unos congresistas tienes varias fuerzas que se están moviendo pero tienes también a otros que se benefician del escándalo o se benefician del caos que son las mafias la mafia del narcotráfico la mafia de la violencia de las calles la mafia de la minería ilegal y de toda la informalidad no me refiero a la informalidad como proceso político social o económico sino a la informalidad delincuencial a eso me refiero pero son todos estos grupos que están buscando bajarse también al gobierno ahora el gobierno como quien dice está haciendo su tarea para que se lo bajen porque comete errores ciertos errores y a veces son muy graves y eso ¿cómo lo procesan adentro? ¿qué está pasando? porque mucho nos preocupa en realidad mira acá hemos dicho varias veces que el foco se ha puesto sobre ciertas cosas en exceso y se ha desvirtuado otros temas importantes entonces se mira los relojes como se ve lo único importante que hace reloj reloj todo el día con los relojes pero el tema ha existido entonces es un asunto que preocupa porque hay que pasar de eso a los temas nacionales de todo este barullo ¿qué conclusiones sacan ustedes? bueno yo creo que es importante lo que tú señalas por supuesto que puede haber errores yo no no negaría eso lo que sí es que inmediatamente se trata de corregir lo necesario y así como lo señalas en el caso de los relojes se ha ido corrigiendo y se ha dado una explicación y hay una investigación en fiscalía que debe seguir nosotros no estamos en contra de eso pero lo que sí consideramos es que no se está poniendo el énfasis en otros procesos que son también importantes en donde hay más eficiencia en la gestión pública en donde hay unas políticas públicas innovadoras por ejemplo en el caso de mi sector podríamos abordar algunos casos que son relevantes y que son un esfuerzo de la sociedad peruana pero yo creo que inmediatamente estos temas se corrigen se va trabajando también hay una perspectiva de diálogo dentro del gabinete dentro del gobierno también hay pluralidad de voces como tú sabes no se construyen ya los gabinetes desde una lógica de partido entonces uno va conociendo a sus colegas en el momento en que llega al gabinete y eso genera también a lo mejor procesos distintos en relación a la forma de interpretar la coyuntura ¿qué pasó con el último ministro del interior? ¿qué versión tienes de lo que ocurrió? bueno yo entiendo que el ministro del interior ha hecho una reflexión también sobre lo acontecido en su sector en los últimos tiempos desde que él llegó y por lo tanto yo creo que ha sido muy responsable también de presentar su renuncia ¿se sintió incómodo? corto ¿le faltó respaldo al gobierno de la presidencia? no yo creo que seguramente el ministro Walter Ortiz habrá querido impulsar algunos temas que se dio cuenta que no podía llevar adelante él mismo por su trayectoria previa ¿cómo explicar tantos que entonces en tan poco tiempo 13 creo que son de dos años ¿cómo lo explican ustedes? ¿cómo lo procesas dentro del gobierno? ¿qué perspectivas hay con la seguridad? que es un tema tan preocupante para todos sí es un tema preocupante en donde estamos trabajando de manera muy articulada por un lado reconociendo el esfuerzo que hace nuestra policía nacional en todo el país para atender y controlar estas circunstancias que son difíciles y que tienen que ver con un gran cambio social una gran mutación social en los últimos tiempos a raíz de que hay necesidades de empleo y de integración y de cohesión social y por eso la educación es un tema importante en ese ámbito ahora bueno más allá del tema de las vacancias o interpelaciones ¿ustedes sienten que llega al 26? sí por supuesto que sí nosotros estamos comprometidos y convencidos ayer hemos tenido el consejo de estado regional hoy ha concluido con un mensaje potente muy favorable un respaldo también de los gobernadores regionales a los que les agradecemos su confianza su compromiso con el gobierno con las acciones de trabajo articulado y eso es parte de la fortaleza del gobierno este gobierno tiene a su favor la fuerza de la ley y de la constitución pero también de muchos actores en los gobiernos regionales municipales que van a terminar su gestión en el 2026 también y será el momento de evaluar de hacer los cambios necesarios y que la sociedad peruana pueda expresarse con libertad participativamente como siempre lo hemos hecho en el Perú antes del tema educativo tocar el tema de la economía o sea la confianza acá hay una desconfianza que tiene que verse o sea que se explica en las cifras de la economía la economía no remonta la economía no se impulsa nuevamente el crecimiento es madro la pregunta es por qué por qué es que no se genera confianza suficiente cómo ustedes ven eso qué van a hacer qué piensas tú sobre las cifras del INEI nos muestran que los ratios de pobreza y demás han aumentado pero cómo generas confianza cómo piensan hacerlo yo creo que has tocado un tema muy importante para el gobierno es fundamental la alianza con la inversión privada flexibilizar muchos procesos que se encuentran hoy burocratizados que impiden liberar a todas las fuerzas del mercado para dar ese impulso de crecimiento y de confianza en nuestra economía lamentablemente por esa burocratización que hemos vivido en los últimos años y que es bastante paradójica también porque se mencionaba la posibilidad de que se impulsara más inversión privada eso ha generado que muchos proyectos se detengan y ha tenido eco en ciertos sectores de la población en donde se terminan oponiendo a proyectos que son en muchas zonas del país se terminan oponiendo a muchos procesos de desarrollo de inversión que son fundamentales esta tesis de las cuerdas separadas de que la economía iba bien aunque la política no funcionara tanto en el país creo que ha caducado y hoy estamos viendo que hay una especie de preocupación por este ruido político por eso tenemos que ser todos muy responsables Alfonso mandar señales de apertura de comprensión de una situación muy difícil en donde si los peruanos podemos trabajar unidos entonces estoy seguro que vamos a ir mejorando como ya está sucediendo este año la reactivación es una realidad estamos creciendo vamos a tener un horizonte diferente de crecimiento de más del 2% del PIB este año y yo creo que tenemos que mantenernos en esa fortaleza institucional recuperar las capacidades de diálogo con todos los sectores del ámbito de la inversión privada y recuperar ese diálogo que no se sientan inhibidos creo que la constitución también le plantea al gobierno por un lado la parte el reto de la reactivación económica como un mandato de la constitución y por otro lado la posibilidad de trabajar en equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo aunque no haya ninguna mayoría y eso es algo que hay que destacar de nuestra constitución del 93 de eso quería tocarlo porque Dina Boluarte la presidente tiene mejor dicho una particularidad no tiene nada y tiene todo déjame explicarte porque ahí quiero tu punto de vista no tiene nada porque no tiene un pasado político no tiene un pasivo político muy grande no tiene un partido político no tiene una bancada solamente tiene un presente y un futuro que construye cada día entonces en realidad es como déjame hablarte de esta metáfora es como si hubiera aterrizado y hubiera caído entonces tiene la oportunidad de hacer cosas que nadie podría hacer porque no tiene quien la frene o no tiene a quien responder o quien darle cuenta o sea tiene una gran oportunidad no tener grupos que te presionan te da una oportunidad gigantesca podría hacer cosas fantásticas la pregunta es ¿por qué no las hace? y te pregunto claramente porque muchos sentimos que el Estado sigue estando cada día peor en ese sentido más burocracia más tramitología por acá hay filan muchos empresarios mucha gente que se queja del Estado pero no es acá es en todas partes cada vez hay más y más y más como dice Sioni burocracia mala o sea no hay más maestros no hay más policías no hay más fiscales no hay más jueces no hay más enfermeras no hay médicos hay más CAS ¿no? hay más amigazos más amigotes entonces y más y más tramitología entonces todo se convierte en que el Estado es tu enemigo ¿no? pero ¿cómo ves eso? tiene que haber un gobierno capaz de poder decir esto se terminó y la gente se pondría detrás del gobierno no importa si el gobierno es a zona amarillo de colores no interesa es la decisión política ¿cómo la política puede cambiar las cosas? no importa si tiene mayoría la mayoría se construye con la posición y las acciones políticas la pregunta es ¿por qué? bueno quiero hablar es muy fácil ¿no? pero bueno ¿por qué no se plantea un tema más radical para hacer que el Estado se comporte de otra manera? yo creo que lo que ha señalado es muy muy interesante en efecto a Dina Boluarte no se le ha dado ese tiempo para ser conocida para ser mejor conocida desde muy muy pronto estalló la la violencia la violencia Alfonso tú sabes lo que eso representa para nuestra tradición para nuestro país para nuestra historia en el Perú la violencia no ha permitido desarrollarnos no ha permitido construir instituciones sólidas y se sigue alimentando y creo que esta forma de golpe blando que hemos señalado al inicio tiene que ver con esa lógica violentista que intimida que ningunea y eso se ha vivido y no se le ha conocido a la presidenta Dina Boluarte pero yo sí quiero decir algo que creo que es muy importante que hoy esté claro en un espacio como el tuyo en Canal B con todo tu auditorio es que sí hay una ruptura entre Dina Boluarte y Pedro Castillo hay una ruptura que no empezó el 7 de diciembre que empezó mucho antes por ejemplo Dina Boluarte desde febrero del 2022 dijo en una declaración pública que nunca había abrazado la ideología de Perú libre nunca y fue expulsada del partido y en efecto ella planteaba otra estrategia y no fue escuchada en su momento y por lo tanto ya no tenía que hacer en ese grupo político y esa fue una ruptura inicial muy importante y también una ruptura política con el expresidente Castillo en agosto del 2022 y las cosas se tensaron porque la perspectiva que la hoy presidente Dina Boluarte quería impulsar de mayor presencia de los actores y de la inversión privada colusionaba con los intereses de un gobierno criminal y mafioso corrupto como fue el gobierno de Pedro Castillo y ahí hay una ruptura también muy fuerte y desde esa fecha del 7 de diciembre la ruptura todavía es mayor porque la presidenta Boluarte ha sido muy clara en defender la institucionalidad democrática el estado de derecho y la democracia entonces yo creo que eso es algo que tenemos que revalorar revisar también en esta coyuntura de crisis de muchos comentarios y por supuesto lo que yo veo cada día con el trabajo de la presidenta es un trabajo abnegado permanente en ningún momento ha estado ausente la presidenta de sus funciones es el deseo de llevar justicia social con inversión y esa inversión implica una mayor inversión pública en todos sus sectores y una mayor inversión privada recuperar la confianza del sector privado en Minedu por ejemplo en el Ministerio de Educación estamos abriendo los espacios para flexibilizar las normas revisar los tupas famosos que son los los trámites que hay que ir pasando para abrir un colegio para lanzar un proyecto para una inversión en las universidades privadas o los institutos superiores tecnológicos que hoy son tan necesarios para nuestros jóvenes así que nosotros estamos en la mejor disposición tenemos 3.400 millones de soles de recursos para APPs para APPs para alianzas públicos privadas y eso es algo muy importante que quiero también mencionar Alfonso y que tiene que ver con esta posibilidad de trabajar de la mano con los privados pero no son solo APPs es que regresen a invertir al sector educación con confianza hay oportunidades para desarrollar nuevos proyectos pedagógicos en donde le demos centralidad a nuestra familia peruana lo sé lo sé como yo no conozco el Estado por dentro yo nunca he trabajado en el Estado tengo esa enorme careza en mi vida porque me encantaría conocer el monstruo por dentro para saber por qué es que no se pongan las cosas más rápido pero fíjate por acá circulan también autoridades ha venido ha venido el alcalde de Chancay entonces le presenta a Contreras el anterior ministro de economía en un proyecto que Contreras le dice si vamos a trabajar 50 millones de soles perfecto gracias con eso voy a poder hacer dame tus proyectos y le presentan los proyectos por 50 millones de soles después de un mes o dos meses le dicen ya mira ya pasa por el ministerio no son 50 mira te voy a usar 8 pero quedamos no pero ya dame los 8 perfecto entonces ven para recoger los 8 viene bueno acá tienes 2 aprobados pero me dijiste 8 no te voy a usar 2 por adelanto para que vayas trabajando ya dame los 2 ok entonces ven regresó toma tu chile por 200 mil dólares soles paró la obra no si tú miras Chancay y sabes lo que está pasando en Chancay no es el puerto porque el puerto es una inversión privada que eso va a caminar y es de clase mundial porque los chinos están ahí metidos son unos capos pero en la puerta para acá no hay agua potable suficiente no hay desagües porque van del litoral no hay energía todo es un desastre y este alcalde pide y un poco que lo pasean ¿no? entonces no hay urgencia ¿no? entonces se reúnen los ministros de toda la foto de Chancay si acá estamos en la comisión en la comisión dices bueno qué bien que se han reunido oye y nada pasado un mes de la foto y nada ni una reunión más entonces regreso a la pregunta anterior ¿no? en la empresa privada no pasa eso tú sabes ¿no? tú metes un par de ajos y el tema se resuelve en este momento porque eso es crucial en la parte pública no se puede hacer eso exactamente no se puede de la misma forma sí pero tiene que haber maneras en las que la autoridad que entiende el problema social que implica no atender reaccione de otra forma y sea más simpática con los ciudadanos que estamos afuera ¿no? porque tú miras y dices oye pero hermano tú eres ministro algo tienes que hacer no puedes no puedes estar ahí sí ese es mi estilo de trabajo hay una desesperación de la gente yo escucho empresarios pequeños empresarios grandes empresarios en todos los sectores desesperados porque dicen esto no puede ser ¿cómo es eso? te dicen mira es todos los ministerios de cada uno podemos hablar de algunos años de problemas y no hablas de corrupción o sea no hablas de corrupción saca la corrupción del problema es un tema de ejecución que podría hacer que tú puedas sospechar que detrás hay la identidad por corrupción pero no sé si es corrupción exactamente pero está como detenido el Estado ¿cómo haces? sí no es que esté detenido sino que los procesos no son de decisión inmediata los procesos se tienen que organizar en función de los informes de varios actores dentro de la estructura administrativa para sustentar la viabilidad la pertinencia las formas de proceder y eso está como empaquetado entonces tenemos que ir ordenando la casa por dentro mi estilo es el que tú señalas Alfonso de mucha empatía de mucha escucha de trabajar de manera ejecutiva para liderar un sector porque a veces uno no es que se va a meter al detalle de la gestión pero el liderazgo que uno le imprime a su ministerio es lo que permite marcar la pauta una lucha frontal contra la corrupción que es algo muy importante también en nuestro sector público una confianza también en que los demás funcionarios van a atender los pedidos y no tenemos que estar detrás de ellos y tercero una capacidad para visualizar resultados rápidos quick wins victorias rápidas que permitan atender como tú dices esta problemática integral en el caso de Chancay yo he hablado con el alcalde de Chancay al que le mando un saludo hemos estado viendo un tema en torno a su colegio por ejemplo el Instituto Superior Tecnológico de Chancay no tiene las carreras adaptadas a lo que implica la demanda futura del megapuerto de Chancay entonces tenemos que hacer una serie de cambios para justamente volver a enfocar esa oferta educativa en ese nivel estratégico para el desarrollo del país y darle a los chicos la oportunidad de ser expertos en metalmecánica en computación en manejo de herramientas sofisticadas de tecnología en fin todo lo que va a requerir el puerto de Chancay dos preguntas vas a te pasar al tema educativo una vez del Perú se fueron no sé 24 mil millones de dólares con Castillo la gente se asustó y sacó su plata terrible nunca había una cosa así pero a eso que para muchos fue fatal hubo otra migración que para mí ha sido peor que es la del talento es una pena que gente tan buena no te hablo solamente de jóvenes sino también gente profesional de primeros le ha dicho no y el Perú es inmanejable de hoy ¿no es cierto? ¿qué le decimos a esa gente? bueno los ven en Estados Unidos los ven en Chile hay mucha gente que está en España mucha gente de Panamá en fin diferentes lugares se fueron a ver lo que podían hacer porque en la patria para ellos les llegaba el presente y el futuro hijos y familias si ven esta entrevista está preguntando afuera ¿qué les podemos decir? yo les digo Alfonso también desde mi propia experiencia de inmigrante peruano porque yo salí en el año 88 durante la crisis económica y política que vivimos en esa época y creo que la recordamos todos que vuelvan que confíen en su querido Perú yo creo que se necesitan esas capacidades de emprendimiento de una visión diferente con la experiencia de haber vivido afuera pero tenemos 10% de nuestra población aproximadamente que están fuera del Perú son las estadísticas generales por supuesto la gente ha hecho su vida yo mismo hubiera podido hacer mi vida con tranquilidad en algún otro país fuera del Perú pero yo soy un patriotero la patria me llama y me siento atraído por contribuir al Perú y aquí estamos sirviendo al Perú con mucha responsabilidad y consciente también de que no podemos ir cambiando todo rápidamente sino tenemos que hacerlo de manera ordenada y yo creo que hay que hacer un llamado a todos de reflexión de confianza en nuestro país de que los peruanos sí podemos ponernos de acuerdo y por eso Alfonso estoy impulsando desde el sector educación un pacto social por la educación que nos permite integrar distintas perspectivas y a la variedad de actores que contribuyen a fortalecer la comunidad educativa a los docentes por supuesto en primer lugar que tenemos más de 400 mil docentes en nuestra carrera pública magisterial a los gremios empresariales que quieren invertir en el sector de educación que es un sector lleno de oportunidades y es una invitación muy clara también a nuestros niños y a nuestros jóvenes universitarios a las universidades públicas y privadas para que se adapten a esta economía del conocimiento en la que transitamos y este pacto social nos permita lograr un acuerdo con una perspectiva de futuro al 2040 no para resolver los temas mañana pero eso nos permitirá tener más fortaleza más recursos para resolver los problemas urgentes que tiene el Perú muchos colegios están cayendo la infraestructura educativa está obsoleta tenemos que intervenir y tenemos que darle respuesta a la demanda de nuestras comunidades rurales de nuestras ciudades en provincia que están clamando por esa inversión entonces tenemos que buscar también innovar nuevas modalidades de colegios otros costos otros formatos la economía del conocimiento llegó para crearse usamos el celular estamos conectados casi todos tenemos una cobertura de internet en el Perú que es insuficiente pero que es bastante amplia y los jóvenes sobre todo 92% de los jóvenes tienen un acceso directo a través del internet a una información mucho más sofisticada que tienen que estar preparados para discriminar para ordenar para organizar entonces ese pacto social por la educación es recuperar la confianza para nosotros para la sociedad peruana para creer nuevamente en nuestro país con amor a la patria y poder servir mejor y que nadie nos robe nuestro Perú Alfonso hay un enfrentamiento en la fiscalía esa es la realidad de las cosas y también hay aparentemente una fijación con la presidenta Dina Boluarte no sé si es una especie de obsesión en todo caso están ahí las investigaciones pero genera una enorme inestabilidad la pelea en la fiscalía yo hablo con personas ayer que tenía una reunión grande con muchos empresarios y hay una enorme preocupación por ese enfrentamiento porque de eso nada bueno va a salir y ya esto es simplemente el desmadre en este momento ¿cómo aprecia desde el gobierno esa pelea en la fiscalía dentro de la fiscalía entre los propios grupos fiscalías? Alfonso es parte de lo que hemos estado comentando esta nueva campaña de golpe que atraviesa la fiscalía y se utiliza a distintos actores dentro de la institución del Ministerio Público que es constitucionalmente autónomo pero es parte del sistema judicial y yo estoy convencido de que el sistema judicial en su conjunto debe de fortalecer el Estado de Derecho y las garantías constitucionales y los derechos humanos y no debemos de judicializar la política a través de la herramienta de la fiscalía que termina siendo una una espada de damocles sobre los actores políticos y genera un enorme estrés sobre el sistema político no solamente las demandas sociales como antaño en los años 80 tú recordarás también grandes demandas sociales de nuestro país y no se podían canalizar rápidamente porque teníamos la crisis de la deuda y ahora en el 2024 estamos además de esas demandas sociales que tenemos que atender todos los actores del sistema de gobierno tenemos este estrés vinculado a estas disputas políticas con intereses muchas veces subalternos que no comprendemos yo en tono de broma decía bueno ahora uno tiene que ser así como en otras épocas tenía que ser uno experto en saber qué pasaba con el partido comunista de la unión soviética y ser sovietólogo experto en los grupos de poder que nadie comprendía porque era opaco no era transparente igual en la fiscalía tenemos una serie de sorpresas permanentes y esperemos que en los próximos días las cosas se encuentren un camino más claro un derrotero institucional hacemos votos por eso porque se regrese a la normalidad en el ámbito de la fiscalía y eso contribuye a fortalecer nuestro estado de derecho la palabra meritocracia para entrar en el tema educativo es una palabra muy interesante hay un programa que se llama meritocracia que lo conduce Esparme Serra ex ministro de educación de la señora Boluano buen amigo un saludo a Oscar y habla todo el tiempo de meritocracia es un tema tan interesante tan importante pero el congreso no cree en la meritocracia me parece no sé cómo es eso porque resulta que los que no debían regresar como profesores de un pluma se regresaron o no es así exactamente qué está ocurriendo Mira Alfonso nosotros hicimos una evaluación previa de esos profesores que en su momento por distintas razones y atendiendo una problemática social también no se incorporaron a nuestra carrera pública magisterial Cuéntese Empezaron siendo más de 14.000 docentes y esa cifra sí era preocupante pero hoy son entre 2.000 y 3.000 estamos terminando el reglamento para que se puedan incorporar no son 13.000 ya no son 14.000 sino nosotros hubiéramos observado nuevamente pero 2.000 también es como dice un número grande es el 0.5% de los 405.000 profesores que tiene nuestro sistema de educación pública entonces yo creo que hay que cerrar esa brecha porque hay también temas relevantes en torno a la brecha social muchos de esos profesores Alfonso en su momento lucharon contra el terrorismo y yo creo que hay un mérito y no se les estaba reconociendo el trabajo que habían realizado con la ley del profesorado previa y había una demanda y una pugna todos estos profesores tienen su título de docentes todos tienen una carrera también dentro de la docencia y paradójicamente querido Alfonso a todos los contratamos cada año porque necesitamos profesores entonces mejor es integrarlos en mi criterio y es una decisión también que parte de mi propia reflexión porque la meritocracia se va a dar cada vez que ellos quieran subir dentro de la escala magisterial hay ocho niveles en la escala magisterial entonces uno no es que salta por mérito de tiempo no es porque estás de profesor cuatro años sino porque tienes superación académica porque te formas porque innovas porque trabajas con nuevas herramientas tecnológicas y eso te permite escalar ocho son bastantes categorías y ellos ahí también serán incorporados y evaluados hoy estamos sacando 50.000 nuevas plazas a un concurso nacional se definirá a fines de año y se incorporarán el próximo año a nuestra carrera pública magisterial ¿qué valor le das a la familia y a los padres de familia en la formación educativa de sus hijos? un valor central para mí la familia es lo más importante y constituye un pilar para la sociedad peruana y hoy tenemos que trabajar de la mano de nuestros padres de familia de nuestras madres de familia para recomponer esa cohesión social de la que yo hablo también tenemos que confiar no solo en el Perú sino en los valores de nuestra familia en el amor el amor a la patria es parte del amor a nuestra familia y eso es constitutivo de una nación sana de una nación que se proyecte en el mundo y que se proyecte de manera también solidaria con sus semejantes en una sociedad tan desigual con tantas carencias y con tantas diferencias regionales y culturales como la sociedad peruana porque los padres podrían revisar vía esta ley y reglamento los contenidos ¿no es cierto? finalmente ustedes han aprobado un reglamento para poder desde colegios públicos revisar los contenidos si nosotros estamos en la mejor disposición para reunirnos con las distintas asociaciones de padres de familia para que ellos también consideren lo necesario en ese ámbito sin embargo el colegio tiene que ser un espacio de libertad en donde se proteja a los estudiantes también de distintas influencias que vienen del mundo exterior no solamente de la violencia sino de unas formas nuevas de instigar a los jóvenes a absorber ideologías foráneas o ideologías que vayan en contra de nuestra identidad y de nuestra familia también ¿cómo está la educación idiomas? porque es un tema central si tú no hablas hoy día sinceramente si no hablas inglés estás muerto ¿no? sí muchas gracias es la verdad es algo que ha hecho este gobierno Alfonso y por eso te agradezco la pregunta desde este 2024 un millón de niños de educación inicial tienen acceso al aprendizaje del inglés con el método fonético y ellos aprenden jugando viendo una serie de videos comprendiendo las palabras utilizando las palabras en un contexto lúdico un millón de niños en todo el Perú en todo el Perú ya está disponible esa tarea ese material educativo los profesores no tienen que ser profesores de inglés pueden ser profesores que con su comprensión del idioma pueden ayudar a incorporar fonéticamente a los niños se les familiariza con eso y les abrimos una ventana al mundo ¿con qué nivel se andrían? no, no el nivel es una apertura esa ventana la metáfora de la ventana que irá desarrollándose vamos a seguir buscando estrategias para desarrollarlo no solamente en educación inicial en que los niños están como esponjas aprendiendo sino en primaria y lo vamos a ir fortaleciendo a través de las herramientas digitales porque hoy no vamos a producir 15 mil profesores de inglés en el Perú de la noche a la mañana pero sí podemos invitar al sector privado a que se sume al esfuerzo educativo para trabajar con laboratorios a través de lo digital que le permitan a los niños del Perú acceder al conocimiento y al estudio de distintos idiomas en los COAR en los colegios de alto rendimiento en el norte están aprendiendo no solamente el inglés y el francés sino el chino mandarín y qué mejor que lo hagan en este 2024 estamos trabajando también con el gobierno regional de Lambayeque un proyecto especial para que los chicos aprendan el chino mandarín en Cusco hay un convenio con el gobierno de Corea para que aprendan coreano así que estamos en la mejor disposición para abrirnos al mundo para comprender las dinámicas del comercio de la economía del conocimiento como yo siempre lo señalo las becas estas tienes programas pero tienes también becas de posgrado permaneces especiales hay un tema becario muy grande muy importante y además que debiera ser una gran ayuda para mucha gente y para muchos jóvenes ¿cómo están trabajando eso ahora? No, gracias Alfonso por la pregunta la presidenta Boluarte en su discurso del 28 de julio del 2023 planteó la necesidad de multiplicar por dos las becas y llegar a fines de su gobierno en 2026 con 50.000 teníamos alrededor de 9.000 becas hoy tenemos 18.500 becas en todos los formatos todos los distintos niveles educativos en el ámbito superior ¿cuáles son esos? los institutos superiores tecnológicos tenemos becas para ellos tenemos becas para estudiantes de posgrado que se van al extranjero que es un tipo de beca prometeo en donde le damos la confianza a los jóvenes para que vayan a universidades de prestigio mundial el MIT Harvard la universidad de Berlín Londres en España por supuesto y que puedan regresar al Perú para contribuir al desarrollo y las becas para los jóvenes universitarios que son las más conocidas la beca 18 por ejemplo que ha tenido mucho éxito y en donde les pagamos la carrera a los jóvenes que ingresan a universidad privada y pública pero que están en el quintil más bajo de pobreza en el quintil superior de pobreza y esas becas se han multiplicado por dos ahora en el 2024 por eso tenemos 18.500 becas con estas nuevas 5.000 que se han dado gracias a la decisión de la presidenta Boluarte ahora se habla de una atención de ustedes a la primera infancia a los adolescentes a los adultos mayores ¿en qué consiste eso? bueno en el caso de la primera infancia lo que te mencionaba del inglés fonético para un millón de niños pero también estamos buscando una nueva estrategia complementaria a lo que hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el MIDIS en donde plantea la necesidad de atender a través de las cunas de las guarderías el tema tan importante para las familias y en ese sentido quiero hacer énfasis nosotros estamos lanzando el proyecto de educunas en donde hay educadoras que van a estar trabajando en las cunas a jornada escolar completa con alimentación muchas de ellas no todo el 60% de las educunas tendrá la alimentación en el otro 40% de los padres llevan su alimentación y le damos una formación a los niños a partir de los 12 meses de nacidos hasta los 36 y estamos considerando abrir 340 educunas en distintos partes en distintas partes creo que hay que hacer una reflexión en ese sentido y no quiero adelantar nada pero habría una reflexión dentro del equipo del consejo de ministros del gabinete ministerial para ir abordando esos temas ¿a lo de ley? no solo a lo de ley a lo peruano al estilo peruano en donde necesitamos cambios institucionales pero todo esto requiere una modificación de la ley del poder ejecutivo la famosa Lope y tenemos que buscar todos los consensos también con distintos grupos políticos con las fuerzas políticas en el Congreso y que tampoco se sientan amenazados los funcionarios públicos por una decisión de ese tipo de ese calibre pero algo se podría hacer estamos en esa reflexión para ir cerrando me sorprendió un video de Ukele de El Salvador cuando se reúne con la gente de Google presenta un edificio gigantesco y dice bueno entre otras cosas nos han dado la tecnología en la nube para poder educar a los jóvenes y donde hay un salvadoreño con un teléfono hay educación vía Google Classroom ¿no? ¿ustedes están viéndose e-government con alguien para a través de eso poder entrar en la educación a través de algún tipo de operador mundial que les provea nubes de tecnología ¿cómo va eso? porque lo último que hemos estado escuchando de los gobiernos fue desde la computadora que se compraba y se regalaba y las tablets de Castillo en fin hay muchas de ver las cosas ¿no? pero ¿cómo aprecias tú eso? yo creo que es un tema fundamental justamente dentro de lo que implica los cambios tan profundos y vertiginosos que vive la sociedad contemporánea por eso estamos dentro de la economía del conocimiento lo que hace la diferencia es ese acceso al conocimiento nos hemos reunido con Google Alfonso y ya estamos trabajando para eso que tú señalas para tener un dispositivo en la nube que permita conectar mejor todos los materiales educativos que ya tenemos en el Perú tenemos gracias al trabajo del Minedu todos los materiales en matemáticas y en comunicación digitalizados al 100% disponibles para trabajar por parte de los estudiantes y los estudiantes saben y tienen acceso a eso pero queremos más queremos también con la derrama magisterial tener acceso a sus materiales digitales que ha hecho un gran trabajo la derrama ahí y por supuesto estar conectados con todas las plataformas que nos permitan interactuar y multiplicar el conocimiento porque el conocimiento tiene un factor multiplicador y absolutamente vinculado al crecimiento económico así que en eso estamos querido Alfonso Borla gracias por tu tiempo por tu franqueza para conversar estos temas y espero que esto no sea la última sino que hayan huellos para poder conversar este tema es central la parte educativa es tan importante quizá lo que más dejamos en el Perú ha sido la educación y es lo más de todos los ministerios el clave para el presente y futuro es el que tú estás ahora gracias Alfonso y gracias también por esas palabras que finalmente me animan a seguir confiando en nuestra patria y hacer una invitación muy amplia al sector privado a que se acerque que observen las oportunidades que tienen en el sector educativo para seguir creciendo de la mano con todos los jóvenes en el Perú y yo quiero hacer una mención especial también un gesto de memoria si me permites hacia la figura de tu padre al que yo admiré muchísimo en su trabajo como periodista como dirigente al que siempre seguí y admiré profundamente muchas gracias Alfonso por esta oportunidad y estaré siempre en la mejor disposición para responder a tus preguntas y al equipo de Canal B muchas gracias amigos eso es todo por hoy los despedimos hasta el día lunes gracias por estar en Valladol y a Canal B buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprenlo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino chau